¿Te ayudamos, señor Dupeirón? Ah, qué bien, espera, me traje el gancho, no traigo el gancho. ¿Con qué le ayudamos? ¿A subir? No, 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 más bueno. Sí, aquí para, mire. Le robo un minutito, señor Dupeirón, porque sabemos que es... Un minuto. La verdad es que usted es muy importante, es una de las estrellas que todavía debería de estar en televisión. Ah, Dios mío, pues es que no es fácil, no es fácil, pero estoy en teatro que es maravilloso, que me va muy bien, que hago un monólogo desde hace 35 años y que gracias a Dios me va muy bien. ¿Cómo ha sido para usted este caminar y esta profesión que decidí hacerla quizás por amor? ¿Qué es lo más importante? Pues más bien la hice porque mi familia venía de artistas y entonces yo siendo un niño, mi hermana Elizabeth antes empezó a trabajar y en cuando necesitara un niño me metieron a mí. Y entonces me dieron una película, me dieron otra, hice un estelar, hice varias segundas, primeras partes, me fue muy bien y entonces me encaminaron y yo en realidad quería ser maestro de educación física, pero la vida me llevó por el teatro y ese teatro me fue muy bien, tengo muchos premios. Dios bendito, sigo trabajando y tengo 77 años y una enfermedad incurable, progresiva, discapacitante, que afecta el cuerpo de muchas maneras. Pero estoy contento. ¿Cómo ha luchado contra esta esclerosis? Pues no he luchado, la he sabido manejar, sobrellevar y vivo, vivo bien, la manejo bien. Hay otros que no pueden manejar ni a su mujer. Pero ha habido altas, ha habido bajas, pero está. Sí, claro que hay crisis graves, me quedo en silla de ruedas y tengo algunos otros muchos problemas que pues no tiene mucho caso hablar de ellos, pero hay muchos otros problemas. Sin embargo, la agilidad mental, ¿dónde la tiene la ejercita? La ejercito mucho y la memorizo y estudio, pero a veces se me olvida en dónde estoy, qué desayuné, qué comí. En el teatro se me olvida la línea y empiezo a improvisar. Debe de ser muy bonito usted ver que ha trabajado con grandes estrellas y sigue estando vigente, sigue trabajando, sigue luchando por lo que tanto amo. Pues claro, porque empecé muy joven. Entonces Pedro Almendari se murió rápido. Y muchos artistas, muchos famosos artistas se han muerto, se han adelantado. Yo ya soy un viejo y yo empecé a los siete años. Imagínate, era un niño. ¿Se quedó con ganas de trabajar con alguien? Pues no, 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 con todos, casi trabajé con todos. Y ya se murieron los de ahora, pues no los conozco, no los conozco a los de ahora mucho. Bueno, señor Ruperoni, bendito Dios a todos. Una pandemia que pasó hace casi tres años. Sí. ¿Cómo está usted económicamente? Bien, bien. A Dios bendito, Televisa me da una exclusiva vitalicia. La ANDA me da una compensación. La ANDI también me da. Y López Obrador me da. Y entonces tengo lo de la credencial esa para los adultos mayores, que también me da. Y trabajo, entonces tengo, tengo, tengo para tener novia. Que no tengo, me ando buscando una. ¿Cómo de qué edad? Ah, pues me gustan jóvenes. ¿Sí? Sí, claro que sí. Que lo papache, que lo mire. Sí, claro, claro, claro. ¿Para qué quiero una mujer grande de mi edad? Para mí no, no, no funciona. Oye, ¿y nunca han entrado en las redes sociales? Sí, manejo mucho las redes sociales. Por las redes sociales logro tener el teatro agotado. Cosa que nunca me pasó en la vida. Ahora tengo las dos funciones llenas desde siempre. Pues invito al público para que venga. Pues nada, estoy en el Gorila desde hace 35 años. Me ha de marido de maravilla. Los comentarios son extraordinarios, maravillosos. No falta alguno que dice que es una porquería de obra. Y posiblemente sí, yo no la he visto. Yo la hago. O la deshago. ¿Cuál sería ya trabajando? Como actor, empecé a los 7 años y tengo 77 a los 70. Enhorabuena, que sigan llegando muchas bendiciones, pero sobre todo salud. Gracias, a Dios bendito. Antes que salud hay que estar bien con Dios. Gracias, señor. Que Dios te bendiga. ¿Para dónde es? Esto es para, para que tal le digo, para mí. Bueno.